¿Cómo voy a tener éxito sin dejarme contaminar por este mundo? ¿Será que es posible llegar a los lugares más altos de esta nación sin ceder a mis principios? ¿De qué manera voy a lograr que se cumpla la promesa de Génesis 12.2 donde el Señor dice haré famoso tu nombre? ¿Cómo voy a lograr eso si tengo que salir del mundo? Por eso hoy quiero hablar del mejor ejemplo que encontramos en la Biblia Uno de los mejores ejemplos de una persona que sobresalió en el mundo sin contaminarse Que llegó a los lugares más altos Pero siguió siendo fiel a Dios Dice Génesis 41 acerca de José Faraón le dijo a José Puesto que Dios te ha revelado todo esto No hay nadie más competente y sabio que tú Quedarás a cargo de mi palacio Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes Solo yo tendré más autoridad que tú Porque soy el Rey Estas son las palabras del faraón De la persona más influyente en ese mundo En ese momento O en el mundo En ese momento en la historia Y José Ocupó el segundo lugar Dios quiere que usted sea grande Dios quiere que usted sea conocido Dios quiere que usted sea famoso Que usted tenga éxito Pero de José ¿Qué podemos aprender? En primer lugar Él estaba en Egipto Porque esa era la voluntad de Dios para él Muy diferente a lo que pasó con Lot Lot estaba en el mundo Pero estaba fuera de la voluntad de Dios Y ustedes tienen que estar seguros Que donde quiera que ustedes estén El trabajo La universidad Lo que sea Ustedes tienen que estar seguros De que esa es la voluntad de Dios Para sus vidas No hagan nada No vayan a ningún lugar Si esa no es la voluntad de Dios Ahora en la Biblia Encontramos dos versículos Aparentemente diferentes Uno Génesis 26 1 al 2 El Señor le dice a Isaac Ojo No vayas a Egipto Pero unos años después El Señor le dice a Jacob En una visión No tengas temor De ir a Egipto Génesis 46 Del 2 al 3 Porque allí haré de ti Una gran nación Entonces cuando leemos estos dos versículos Decimos ¿Por fin qué? Lo que pasa es que Dios A cada persona Le da instrucciones diferentes Algunos les va a decir Ve a la universidad A otros les va a decir No vayas A unos les va a decir Yo quiero que Que seas grande Que tengas influencia A otros No se los va a decir Por eso No vayan a Egipto Si Dios no Se lo ha dicho No vayan a la universidad No vayan a Estados Unidos No empiecen a trabajar En esa empresa No sueñen con ser famosos No busquen puestos altos En el gobierno Si Dios No se lo ha dicho En segundo lugar Vemos que La presencia de Dios El favor de Dios Estaba con José Por disposición divina Porque es Dios El que mueve los hilos De nuestra vida Por eso Por disposición divina Y como resultado De una experiencia Dolorosa y traumática En la vida de José Él terminó Como esclavo En Egipto Lo estaban Vendiendo ahí En el mercado De los esclavos Y fue comprado Por Potifar Un hombre Influyente En ese momento Dice la Biblia Su modo de vivir Porque muchos Se apropian De estos versículos Pero pasan por altos Detalles Y es como ese Por el Señor Son ordenados Nuestros pasos Cuando Él le agrada Él se complace Con nuestra manera De vivir Luego sigue diciendo Podrá tropezar Quizás Hay personas Hay personas aquí Que han tropezado Han cometido errores O hay conmigo Personas que hemos tropezado Hemos cometido errores Pero dice No caerá Porque el Señor Lo sostiene De su mano Y este fue el caso De José El Señor estaba En control De su vida Dice en Génesis 39 Versículo 1 Cuando José Fue llevado A Egipto Los ismalitas Que lo habían Trasladado allí Lo vendieron A Potifar Un egipcio Que era Funcionario Del faraón Pero luego dice Ahora bien El Señor Estaba Con José Ahora cuando yo leo Versículos como estos Yo me pregunto Bueno ¿Por qué Dios Estaba Con José? ¿Fue esto Algo que Él ganó? ¿O fue algo Inmerecido? Simplemente La gracia De Dios Yo no sé Si ustedes Se han hecho Esa pregunta ¿Por qué Algunos cuentan Con el favor De Dios Y otros No? ¿Por qué A este le va Bien en todo Lo que hace Y a mí No? Entonces La pregunta Es esa ¿Será Que la presencia De Dios Es un favor Inmerecido Simplemente Por gracia O será Que es algo Que ganamos Es algo Por lo cual Tenemos que Luchar Tenemos que Conquistar Pues su respuesta A esa pregunta Determinará Lo que va a ser Su vida Es que muchos No se dan cuenta Lo importante Que es la teología Usted debe tener Una teología Clara Y hoy Tristemente Muchos No tienen Ni siquiera Idea De la teología Acerca de Dios Y algunos Hasta predican Una teología Equivocada Yo personalmente Creo lo siguiente Que yo no merezco La gracia De Dios Que yo soy Lo que soy Por misericordia Pero Yo he hecho Todo lo posible Para ganar La aprobación De Dios Yo he hecho Todo lo posible Para agradarlo Para complacerlo Para que Él sienta Placer Conmigo Dice En el Salmo 37 23 El Señor Afirma Los pasos Del hombre Cuando Le agrada Su modo De vivir Yo he hecho Todo lo que Está me alcance Para que Que mi vida Mi estilo De vida Le agrade Al Señor Pues en la Biblia Encontramos Muchos casos De personas Que lograron Tener el favor De Dios La presencia De Dios Sobre su vida Una de estas personas Es María Es María La madre Del Señor Se perturbó Se perturbó Y se preguntó Que podría Significar Este saludo Y entonces El ángel Le dice No tengas Miedo María Y una vez más Encontramos Estas palabras Dios Te ha Concedido Su Favor Pues María Tuvo que Tener algo Muy especial Para ser Elegida Como la Madre Del Salvador No era una Mujer cualquiera La Biblia No nos habla Mucho acerca De ella Pero lo que En lo que Encontramos Podemos ver Atributos Como la La siguiente En primer lugar Fue una joven Virgen Ella se guardó Para el matrimonio Y esto es Para Dios Algo Muy Valioso Tenemos Que Predicar Acerca De esto Tenemos Que decirle A nuestros hijos Tanto La niña Como el hombre Ustedes Se tienen Que guardar Para el matrimonio Porque esto Es algo Que Dios Estima Mucho La virginidad Y especialmente En un mundo Tan Corrupto Tan Depravado Como encontramos Hoy Tenemos Que predicar Santidad En esta En esta En nuestra Vida sexual También Fue una mujer Santa Apartada Del mal Fue una mujer Virtuosa Fue una mujer Sabia Y en la respuesta Que ella le da Al ángel Nos muestra Su corazón Dice en Lucas 1 38 Aquí tienes A la sierva Del Señor Ahora Muchos dirían Eso Cualquiera Lo dice Pero no La propuesta Del ángel No fue algo Muy fácil Recuerden Que el ángel Le dijo Mira Vas a quedar Embarazada Y entonces Imagínense Lo que Todo el mundo Iba a decir Imagínense Una niña Aquí Una líder Llegar al grupo Embarazada No pues Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Todos dirían Ay María Entonces Ella aquí Se estaba Tirando Su reputación Su imagen De niña buena Pero ella ¿Qué dijo? Ojo Aquí tienes A la sierva Del Señor Que el haga Conmigo Como ha dicho Vemos también Su grandeza En la alabanza Que levantó A Dios Cuando Cuando Estuvo Con su Prima Elizabeth Vemos Que ella Conocía Realmente A Dios En Lucas 1.46 Ella dice Mi alma Glorifica Al Señor Adoración Pero luego dice Mi espíritu Se regocija En Dios Mi salvador Porque se ha Dignado En fijarse En su Humilde Sierva Desde ahora Me dirán Dichosa Todas Las generaciones Ella profetizó Lo que hasta El día de hoy Es una realidad Bienaventurada Es ella Entre Todas Las mujeres Porque El poderoso Ha hecho Grandes Cosas Por mí Santo Es Su nombre Entonces María Gozaba Del favor La gracia Y la presencia De Dios Sobre su vida Y hay que saber Que Dios Está en todo lugar Porque Él es Omnipresente Pero su presencia Solo se manifiesta Con unos pocos Yo pregunto ¿Es usted De esos elegidos? ¿Ha conquistado Usted El corazón De Dios Para que El favor De Él Este sobre Su vida? La Biblia dice Con respecto A José O vemos que José Era un hombre Temeroso De Dios Fue un hombre Que siempre Glorificó A Dios En todo lo que Él dijo Siempre le dio La gloria a Dios Fue un hombre Íntegro En sus finanzas Por eso Potifar Le confió Todo No era de los que Sacaba Un billetico Era alguien En quien se podía Confiar Fue íntegro En su vida Sexual Fue sensible A la voz De Dios Fue sensible A los sueños Y a las visiones A la revelación De Dios Perdonó A sus hermanos El gran daño Que ellos Le ocasionaron Fue fiel Siempre A la visión Celestial Aunque pasaron Muchos años Antes de volverse Una realidad Por eso Debemos preguntarnos ¿Qué podemos Aprender de Mujeres como María? Hombres como José ¿Qué tenemos Nosotros que hacer Para que Dios Nos mire Con agrado? A mí me encanta Lo que dice Números 6 25 Dice El Señor Te mire Con agrado Imagínese eso Que Dios Nos mire A nosotros Y haga esto Producirle Producirle yo Placer a Dios Impresionante Que el Señor Te mire Con agrado Y luego dice Y te extienda Su amor Pues la Biblia Dice que Dios Habita En medio De las alabanzas De su pueblo En medio De la santidad Dos cosas Son necesarias Él Se entrona Es decir Él Empieza A gobernar En primer lugar Si usted es una persona Que siempre está Alabando a Dios Dios no habita En la queja Si usted quiere La presencia de Dios Sobre su vida Usted tiene que dejar De murmurar Dejar de ser Tan negativo Tan pesimista De siempre estar Hablándolo Lo feo No Usted tiene que hablar Siempre lo bueno A gratitud Permanente Alabanza Permanente Porque Dios Habita ahí En las alabanzas Pero también Dios Habita en la santidad El Señor dijo En Juan 14 23 El que me ama Mi palabra Guardará Y luego dice Y mi Padre Lo amará Imagínese eso Pero luego está La promesa Y vendremos A Él Y haremos Morada Con Él Si Dios está En todo lugar Pero Él Solo reina Él solo habita Su presencia Solo está Con los que le alaban Y los que viven Conforme a su palabra Ahora ¿Cuál fue Y cuál va a ser El resultado En su vida De tener la presencia De Dios? ¿Cuál fue el resultado En la vida de José? Dice En Génesis 39 De 2 a 3 Ahora bien El Señor Estaba con José Y las cosas Les salían Muy bien Con esto Usted puede medir Si usted goza De la presencia De Dios Porque si usted De esos Más salado Uy es que a mí Todo me sale mal Puede ser por esto Usted es un duro Usted tiene plata Usted tiene de todo Pero le salen mal Las cosas Porque a usted Le falta Lo más importante La presencia De Dios Dice Mientras José Vivía en la casa De su patrón Egipcio Este Se dio cuenta De que el Señor Estaba con José Ojo La presencia De Dios No es algo Que usted Tiene que decir Ay Dios Está aquí No Yo he ido a iglesias Donde dicen Dios está aquí Yo digo ¿Dónde? No lo vi No se trata aquí De hablar las cosas Que no son Como si fueran La presencia De Dios Es evidente Es palpable Es visible Él se dio cuenta Que el Señor Estaba con José Dice Porque lo hacía Prosperar En todo En tercer lugar Encontramos Que David O que José Supo Cuáles eran Sus dones Cuáles eran Sus habilidades Innatas Y si usted Quiere llegar A las cimas Y si usted Quiere sobresalir En este mundo Usted tiene que conocer Cuáles son sus dones ¿Qué puso Dios En usted? Dice al respecto En Génesis Verso 39 4 José Se ganó La confianza De Potifar Y este Lo nombró Mayordomo De toda su casa Y le confió La administración De todos Sus Bienes Ahora ¿Por qué? Porque él sabía Cuáles eran sus dones Él sabía Que él era Un administrador Que era una persona Buena en organizar Que él era una persona Que podía sacar adelante Cualquier empresa Que él era un líder Que él podía dirigir Que él podía ingeniar Que era un visionario Ahora quiero recordarles Que José Entró a trabajar Como don de Potifar Como un esclavo No es nuevo Él no fue contratado A ver Usted que sabe hacer Cuánto quiere ganar No, él fue un esclavo Eso significa Que todo lo que hizo José Lo hizo sin ganar Un solo peso Entonces muchos En una situación Como esa dirían No pues Si no me van a pagar Pues no les No les trabajo bien Y hay personas Que toman esa actitud Entran a una empresa Y les pagan el mínimo Y trabajan Para el mínimo ¿Y cuál es el resultado? Toda la vida Van a ganar el mínimo Usted tiene que trabajar Como si le estuvieran Pagando millones Esa debe ser su actitud Y eso fue lo que hizo José Él lo que hacía Lo hacía bien Pero ¿sabe por qué? Porque lo hacía Para la gloria de Dios Él quería Que el nombre de Dios Quedara en alto Pero también Él lo hacía bien Porque él sabía Que ese era el camino Hacia su libertad No quería ser esclavo Toda la vida Él quería libertad Él sabía Que ese era el camino Hacia el éxito Él sabía Que por ahí Iba cumplirse Su sueño Ahora A él no le gustaba Lo que hacía No, no era como ¡Wow! Y lavar baños Porque era la muchacha A él no le gustaba Pero fue fiel ¿Saben por qué? Porque él había visto El final de la película Y eso es algo Que usted tiene que hacer Eso es visión Mirar hacia adelante Y luego devolverse Y saber que para llegar allí Yo tengo que ser fiel En todo lugar En donde Dios Por su soberanía Me ha puesto Ahora un cristiano No trabaja bien Simplemente Porque le pagan bien Un cristiano Siempre Trabaja Bien Aunque sea esclavo Aunque no valoren Su trabajo Aunque lo estén Marrañando Un cristiano Siempre Trabaja bien ¿Saben por qué? Porque trabaja para Dios Y él sabe que Es Dios El que lo va a promover Dice en Efesios 6 Del 7 al 8 Sirvan de buena gana Como quien sirve al Señor Y no a los hombres Sabiendo que El Señor Recompensará A cada uno Por el bien Que haya hecho Es Dios El que lo va a promover A usted Pero ojo Él está pendiente De usted Y si usted Le agrada Si usted hace Lo que Él quiere Que usted haga Él lo va a premiar Ahora Quiero que pensemos Un poquito En lo que es El trabajo Porque algunos cristianos No valoran El trabajo Algunas creen Que el trabajo Es una maldición Y no es así El trabajo Es una bendición ¿Sabían ustedes Que una tercera parte De toda nuestra vida La vamos a dedicar Al trabajo? Por eso es tan importante Que sepamos Para que fuimos diseñados En que soy bueno Haciendo que soy más efectivo Que es lo que a mi Me gusta hacer Y que es lo que yo quisiera hacer Para el resto De mi vida Ahora Ahora nosotros Trabajamos Porque ese es el plan De Dios Cuando Dios Nos hizo Él Nos puso en el huerto Para trabajar Lo leo Dice Génesis 2.15 Dios el Señor Tomó al hombre Y lo puso En el jardín Del Edén Para que se echara A dormir Dice para que lo cultivara Y lo cuidara Entonces nosotros Trabajamos Porque nos toca Pero también Porque nos gusta Y usted tiene que Incluir esas dos palabras En su vida de trabajo Me toca Trabajar ¿Para qué? Para proveer el sustento La Biblia dice El que no trabaja Pues no come Entonces me toca Para proveer Pero también Nosotros trabajamos Porque nos gusta Porque queremos trabajar Si usted no le está gustando Su trabajo Es porque quizás Usted está en el lugar equivocado Porque el trabajo Es lo que Lo hace sentirse Usted realizado Completo Dios nos hizo así Que nuestro trabajo Sea Nuestra provisión Pero también Que sea lo que nos Encanta hacer Pero también Que en lo que estamos Haciendo Señor Haya verdadero valor Que haya significado Yo te pido Señor Que hoy nos hables Trabajar Trabajar Trabajar